Hey yo, what up gente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, si están viendo la final, suscríbanse en el botón de abajo, dejen su comentario, compartan, esto es Baja California Sur, las BC, representando Rimasacre y toda la gente de Baja California Sur, hemos llegado a la final, tenemos a Polo y tenemos a Zetaquila, uno de ellos era el único superviviente, han pasado varias rondas, ok, mucha motivación, mucha fuerza para ustedes, recuerden hablar fuerte, quédense sin voz como yo, no hay pedo, ok, síganos en sus redes, síganos en sus redes sociales, pueden seguir la nuestra, batallas callejeras en Facebook lo pueden buscar, pueden buscar a uno, pueden buscar a Prendecta, pueden buscar a No Justice, a Jorge Rochin, Mente Astuta, quiero que todo el mundo esté motivado en esta final, después de esto nos vamos, ¿estamos? La final será así, recuerden que con esta final, sí, pero la batería ya es baja, ah, ok, entonces nos vamos rápido, recuerden que la tabla se está moviendo, tenemos una tabla de posiciones, así que la tabla de posiciones se va a estar moviendo después de esta competencia, ¿estamos? Tenemos a Polo, tenemos a Zetaquila, espera, pero tijera para ver quién empieza. No están de respeto. ¿Quién? Cuatro por cuatro, dos minutos, completamente libre el primer round, serán tres rounds en la final, ok, como siempre, tres rounds. ¡Todo el mundo dando motivación, todo el mundo dando motivación, ayudando en la entrega! ¡Todo el mundo, dice tres, dos, uno, ¡préndelo! ¿Cómo vas a compañero, creo que tú no das la talla, yo soy a Zetaquila y en rato tengo más agallas, ya saqué al burro del escenario, ¿ahora qué voy a hacer con sus pinches garrafatas? Con sus pinches garrafatas yo tengo fluidez, cada vez que voy rimando yo te demuestro fluidez. Es cierto que tú me ganaste una vez, pero ahora estoy más preparado, ya te la pelaste, güey. Cállate mi hermano, está pasando que te gane una vez, no recuerdes tus traumas del pasado. Hijo de puta, mejor diles, tú no eras tan mexicano en este desierto de ras, disparo de Ester Higuel. Cállate a la verga, en la improvisación, siempre vengo yo rimando, demuestro soy el mejor. No recuerdo mis traumas del pasado, lo entendiste, pero los tengo siempre presentes, para siempre ser el mejor. Qué bueno, qué bueno que los tienes en la mente, así por fin vas a ser alguien con buena mente. Entiende compañero que si me tienes enfrente, yo soy la reencarnación de un ser inteligente. Es cierto, es cierto que los tenga en la mente, es muy bueno eso, yo se lo digo a la gente. Es bueno tener esos recuerdos ya en la mente, te hacen ser mejor persona y una persona valiente. Esto es la verdad, esta mierda sale ya notoria, compañero que yo gano, eso es cosa obvia. Eres polo, y si tienes grande trayectoria, eres polo, pero yo me llevo el marco de victoria. ¡Bien! En la victoria, pero sabes que solamente mi rima coloca. No te llevas el marco de la victoria, idiota, lo que te vas a llevar solo es una ropa. Una ropa, tú una derrota, compañero con, yo soy Big Pop, hijo de puta, tú no puedes con tus tropas. Entiéndolo tú mi hermano, que ya te he ganado tantas veces, que ya quedaste entraumado. Cállate a la verga, en la improvisación, te devolviendo la ingresa y te demuestro el hip hop. Le ganaste al de me, este ejército está muy bien cabrón, yo ya le gané primero, no seas tan pinche mamón. Noten como dice este, dice pura verga, se nota que los chafes te dirías esta mierda. Entiende, le ganaste al de me, este ejército está bien, ya partí a él, hijo de puta, y hoy a ti también. Última vez que tú le ganaste, puta maricona, vengo solamente, aquí te faltan las neuronas. Tú ya le ganaste, pero te faltan neuronas, ya no me tires de eso, yo soy otra persona. ¡Tiempo! ¡Se está premiendo el bota! ¡El tiempo, el tiempo, Tito, se oye! ¡Esta es maldición! ¡La batería, morro! Es que, es que estamos ayudando a la iglesia católica, Águila. Tito, 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 Tito. ¡Ya la tengo, venga! ¡Ya la tengo! Ocho por ocho, tres minutos. Ok, todo el mundo va a ser traga, que ya lo vemos. Dice, tres, dos, uno, ¡préndelo! Un ocho por ocho, que siento de contra ti, pero vengo, mira, loco, sabes que voy a fluir. Es irónico, un ocho por ocho contra ti, la última vez que lo tuvimos, no lo supiste seguir. Mira, loco, yo te demuestro que esta adrenalina, solamente te demuestro que te sexto con las rimas. Y cada vez que lo demuestro, esta adrenalina, te manifiesto, este resto te pierde, vamos. Sí, hijo de puta, ¿qué vas a contar? No hay este manifiesto si te enfrentas tú contra Nach en el bombar. Esta mierda sale bien letal, que yo me trabo ocho por ocho, también te trabas de carnal. Y esa es la verdad, te marco yo la realidad, las pautas con mi flauta. Puta, yo te pongo a bailar. Es una terminación, como un cablo que yo entablo con el diablo. A ver, ¿qué me tienes que doblar? Tú tienes una flauta, es cierto, negro. Pero cada vez que lo rimando, yo te desintegro. Tú tienes una flauta, mira, eso es cierto, negro. Yo con la flauta, yo saco a esta puta rapta del pueblo. Siempre yo río, yo entro vivo con cerebro. Yo vengo a rendirme, no me gusta que te desintegro. Porque solamente yo ya tengo más cerebro. Y cada vez que yo lo rindo, me da que tu futuro es negro. Soy una flauta y eso no me entiendes, nene. Vengo con el freestyle, compa, esto lo llevo en mi ADN. Yo tengo la flauta, luego sale una serpiente. Ya te avisé que salimos de puta sin que detente. Retrocede, atente, se cierra de niente. Júbete, nete, no puedes comparir. Compadre, te más, oye, estoy muy bien. Esto es en gran deleite, te gano el bagénero, la rap. Esto es puro ambiente. Es puro ambiente, yo te pongo la estructura. Yo ya vengo, yo rimando, mi rima ya siempre dura. Tú eres mi serpiente, viviste con estructura. Pero mi mis ramas, yo te aguanto cualquier picadura. Lo entendiste, pues, no te puse en Marraga. Solamente te lo digo con estos frijitos, carnal. En serio, que yo te lo explico así de fácil. Señor, vengo solamente en serio de muerto el programa. Hijo de puta, esta mierda es encidera. Soy la hiedra, no me ganas, compañero. Esta mierda es tu sentencia. Dije que soy serpiente, eso lo dije, nena. Nunca te dijiste que yo era la puta hiedra. Quiero que tú entiendas, compa, esta mierda es encidera. Soy la puta serpiente que hoy te vuelve piedra. Yo tiro veneno y lo tiro en tu mente. Para que entiendas, compañero, que en mi rap yo lo tengo en la piel. Dijo que es la hiedra, yo le explico las cosas. Él es la hiedra, mira, yo soy la hiedra venerosa. Soy el fin de juego, mi última, tú te destrozas. Solamente vengo siempre para escribirse las cosas. Pero espera, lo pobre solamente me abstimo. Cada vez que vengo a ese yo lo desconfino. Porque es el referente yo cuando yo lo abrimo. Lo mando y ya verás el testigo, ya tu saludo. Última. Este niño criado de papi es un deleite. Tú tiras veneno, solo dices tú, nene. Está bien en casa, veneno, nene. Porque si me inquieto, racopa, yo puro mi ADN. Quiero que entiendas, compa, yo me siento, yo escribo. Yo medito en mi templo, al igual que lo hace un chino. Para que entiendas tu pinche morro colchino. Estar frente en el mil es tu peor destino. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso, loco! Ok, gente, nos vamos al último round. Aquí se decide todo. Y porque ustedes lo están pidiendo, nos vamos a dos minutos de 4x4 libres en una base a doble tempo. Empieza a hacer taquila porque él terminó. Este es el último round. Quiero que todo el mundo me ayude dando la entrada, ¿ok? Todo el mundo. Si gustan pararse. ¡Ey, Fer, si está parando la entrada. ¡Que se pare, que se pare, que se pare. ¡Que se pare, que se pare, que se pare. ¡Que se pare! Si gustan pararse, como ustedes gusten. Es la final, el último round. Es el último round. Si gustan pararse. ¡De frío! ¡Suscríbete! ¿No estamos ahí? ¡Suscríbete! ¡Sígueme! Ok, vamos a andar de este número. ¡Brabá eso, bravá eso! Sabes que te voy a marcar tu fin Esta mierda, yo te gano retrasado Se quitó la de San Francisco Porque ya llegó su venado Ya llegó su venado, mira que yo te demuestro Toda la fluidez, porque cada vez querimos Serio que yo lo mando, porque sabes que yo siempre te gano Haces doble tempo, en serio Recuerdas, güey, que la última vez Que lo hiciste, no acabó muy bien Yo te gano como quiero, hijo de puta No me gana camarada, sabiendo que tengo Todo el estilo, hijo de puta, y cuando yo rimo, hijo de puta Sabes que aliento la grada, no puedes parar el estilo No puedes conmigo, este gato te degrada Que no me fue muy bien, no hables de eso camarada No te gusta solamente, eres lo que prende la estufa Tengo el estilo que te abruma No lo puedes hacer cabrón Si yo exploto, hijo de puta, exploto como un bidón de gastro Como un bidón de gastro No te entendí en la improvisación Porque cada vez que yo pillo el micro de veras Estico el reactivo, mira loco Que sabes que tú no eres muy cabrón Porque ahí te muestro el doble tempo Talento, improvisación Doble tempo, talento y improvisación Eso no me importa hermano Sabemos que el doble tempo que tú tienes Hijo de puta, te lo enseño el alzo El doble tempo que yo alquiere Hijo de puta, lo que tiene pero solo Y ando me a mi mismo Que en toda la mente a ti te faltan nubolas Quieres rimar, reta que maricona Cada vez que yo lo rimo De veras que solamente Mira que te apagó la fia Que a ti ya te faltan neuronas No me lo enseño el alzo Me lo enseño otra persona Hijo de puta, te gano Sabiendo que en esto tú eres un simio Me quiere ganar este tonto Pero sabes que este batón tiene egocentrismo Me quiere ganar el tarado Pero no sabes como la voz es tu suicidio Tengo neuronas pendejo Y mi neurona salga por sí mismo Y cada que yo rimo Yo te javiento pa'l piso Tú quieres improvisar contra mí En serio, mira loco que yo me deslizo Te lo gritaron Lo entendiste en el precipicio Si te lo gritaron Pero por puro compromiso ¡Mirga! Hijo de puta Porque te voy a inventar el agujero Por eso que insistes Farta Si también la sale tranquilo No la gritaron Por compromiso La gritaron Porque tengo talento Huevos Hijo de puta Y aquí marco un inicio ¡Mirga! ¡Toma! ¡Mirga! Ok, ok Primero que nada Primero que nada Quiero que den un fuerte aplauso Para ser tranquila Quiero que den un fuerte aplauso Para él Quiero que den un fuerte aplauso Para Polo también Que se estuvo rifando bastante Ok Primero que nada Volver a repetir Agradecerles a ustedes Y agradecerles a estos morros Ellos llegaron aquí Empezaron en batallas callejeras Querían aprender No sabían mucho Tenían miedo Les daba cosa Nerviosismo No sabían a veces Ni siquiera como terminar una rima Y en base A estar practicando diario Estar yendo al rayón Estar viniendo aquí Estar yendo a diferentes partes Los diezmos Ellos practicaron Y miren el nivel que han alcanzado Está muy cabrón lo que hacen Yo soy de los que nos Pues muy cabrón lo que hacen Muchas felicidades Así que si tenemos un ganador ¿Tenemos un ganador? Sin llorarte todo Si tienen un ganador Ustedes apúntenlo Ok Vamos a contar Todos quiero que me ayuden a contar Del 5 al 1 Y van a señalar al ganador Posteriormente levantaré la mano del ganador Ok Dice 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 7 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 16 19 19 20 20 20 20 Hijo de puta, no puedes contra mí con mi fluidez Se nota que se te acabó el Red Bull, eso lo siento, men Tengo el freestyle, compadre, que tú me tiras un gol No puedes hacerlo, compa, en el arco está Peter Sech Hoy no vengo hasta el fiscal y solamente te lo digo que yo tengo la década Tú eres pelé, pero mira qué década No había ninguno bueno en tu época Es la verdad, compañero, tú que me vas a hablar de épocas Y es poca la vida que te queda, carnal Esa es la realidad, no hables de décadas Porque te faltan diez años para poderme alcanzar No, mientras te diez años, solamente tu jefe No me tembras que yo ya vengo con tu jefe No me faltan diez años, tú dijiste que diez Solo me ganas, tú cien puto, solo me ganas de ingenio Ah no, hijo de puta, yo lo marco con ingenio No te falta una década, te falta un quinceño Te falta mucho rap para superar mi ingenio Eso es lo que pasa, pendejo, cuando estás en mi terreno Pero mira, loco, yo le pongo actitud A mí un quinceño y tú a ti faltan años Tú tú entendiste, güey Te acabo con mentitud Solamente te lo digo, no es nada de Red Bull ¡Tiempo! Se acabó, loco, un aplauso que anda, güey ¡Está feo, el güey, bro! ¡Prendió el monte, loco! ¡Pengan like a la página, suscríbanse a Batallas Callejeras, las BC en YouTube, loco! Y Booking Banda 78 Crew, para que lo visite ¡Freestyler! ¡Freestyler! ¡Prendelo! ¡Freestyler! ¡Prendelo! ¡Freestyler! ¡Prendelo! ¡Freestyler! ¡Prendelo! ¡Negro! ¡Negro! ¡Qué bien! ¿No pasó, verdad? ¿No pasó, verdad? ¡Por todo, por él! Ok, individualmente, un aplauso hace Tequila ¡Te amo! Un aplauso a Polo ¡Te amo! Bien ganado Esto no influye en la decisión, pero se lo merecen bien, cabrón Desde el 5 hasta el 1 Levanto la mano del ganador Pónganse de acuerdo, porque ya aquí se decide Ok, dice 5 4 3 2 1 ¡Hace Tequila! ¡Gracias!